Hola, mi nombre es Imam Bachapaguila y soy director del Co начинаo Mierda Boyera. Nos encontramos en la secundaria de nuestro grupo de la Mujer, el proyecto de la Cancha de Mare. Nosotros tenemos dos lugares, uno de los que estamos realizando las actividades en la manera de... ...de una manera de... ...que hacemos un orden de mía, donde hacemos sesiones para ver qué entidades vamos a realizar. Y dos, el campo, que es en la cancha, donde vamos a hacer actividades para los niños, en donde vamos a desarrollar combinación, vamos a desarrollar juegos para que todos se puedan afundir el proyecto de casa. Ellos son los becarios, y nos van a dar su punto de vista en todos los principales de la escuela. Mi nombre es José Luis Luis, yo soy becario de la escuela de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan en la escuela de balancés en general. En nuestra segunda sede nosotros recibimos presentaciones para poder poner ejercicios de apoyo a la Senado y actividad de balancés. Yo soy Jose Lilzaya, becaria de jóvenes en el futuro. Que tienen los, que es para de los animales en la escuela de San Juan de San Juan de San Juan y también hacemos que su nivel de juego aumente para que quieran seguir becas de ciudadanos. Mi nombre es Jose Lilz speaking, soy becaria de patria de federa de los animales en el futuro. Y soy de la escuela de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan en la cual también ayudamos a los jóvenes a desarrollarse y ser lo mismo en un ambiente en la escuela. Hola, me llamo Antonio López, y soy becario del programa Fuerza Construyendo el Futuro. Estoy aquí en la Escuela de Básquetbol Integral y les enseñamos a los niños el fundamento de la educación. Hola, soy Sergio Gutiérrez, soy becario de Desconstruyendo el Futuro en la Escuela de Básquetbol Integral. También aquí informamos a los jóvenes con valores y para que los aprendan a usar dentro de la cancha y fuera de la cancha para hacer buenos ciudadanos. Gracias.